Estas son las 20 cualidades que una mujer madura tiene y que la hace en especial. 1. Autoconocimiento. Una mujer madura tiene una comprensión profunda de sí misma, reconociendo sus fortalezas, debilidades, valores y metas. Esta conciencia le permite tomar decisiones alineadas con su verdadero ser y encontrar un sentido de propósito en la vida. 2. Empatía. La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones es fundamental en una mujer madura. Ella no solo ofrece un hombro en momentos difíciles, sino que también sabe escuchar activamente y brindar apoyo emocional genuino. 3. Confianza. Una mujer madura confía en sus habilidades, decisiones y en su capacidad para enfrentar los desafíos que la vida le presente. Esta confianza se refleja en su postura segura y en su disposición para asumir nuevos retos con valentía. 4. Resiliencia. La capacidad de recuperarse de las adversidades es una característica esencial en una mujer madura. Aunque pueda enfrentar fracasos o dificultades, no se deja derrotar fácilmente, sino que encuentra fuerza en su interior para seguir adelante y aprender de las experiencias. 5. Autenticidad. Una mujer madura se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Ella es fiel a sí misma y a sus valores, lo que le permite establecer relaciones genuinas y significativas con los demás. 6. Sabiduría. La experiencia acumulada a lo largo de los años le otorga a una mujer madura un profundo conocimiento sobre la vida y las relaciones humanas. Esta sabiduría se refleja en su capacidad para tomar decisiones con perspectiva y ofrecer consejos sensatos a quienes lo necesitan. 7. Independencia. Una mujer madura es capaz de tomar decisiones por sí misma y de asumir la responsabilidad de sus acciones. No depende de los demás para su felicidad o realización personal, sino que se apoya en su propia fuerza interior y autonomía. 8. Generosidad. La generosidad hacia los demás es una cualidad que distingue a una mujer madura. Ella está dispuesta a dar de sí misma, ya sea a través de su tiempo, energía o recursos, para ayudar a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. 9. Humildad. A pesar de sus logros y conocimientos, una mujer madura permanece humilde. Reconoce que siempre hay espacio para crecer y aprender, y está abierta a nuevas ideas y perspectivas. No busca destacar ni presumir. Sino que valora la modestia y la sencillez. 10. Paciencia. La paciencia es una virtud que una mujer madura ha cultivado a lo largo del tiempo. Sabe esperar con calma y perseverar en momentos difíciles, comprendiendo que el éxito y el crecimiento personal recuieren tiempo y dedicación. 11. Gratitud. Una mujer madura aprecia las bendiciones y aprendizajes de la vida, mostrando gratitud por las experiencias positivas y las lecciones que ha recibido. Esta actitud de agradecimiento le permite encontrar felicidad y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. 12. Compasión. Tiene un corazón compasivo y comprensivo hacia los demás, mostrando empatía y solidaridad con quienes están pasando por momentos difíciles. Su compasión se traduce en acciones concretas para ayudar y apoyar a quienes lo necesitan. Una mujer madura persiste en alcanzar sus metas y sueños, incluso cuando enfrenta obstáculos o contratiempos en el camino. No se rinde fácilmente ante los desafíos, sino que encuentra la fuerza interior para seguir adelante con determinación y coraje. 14. Tolerancia. Es respetuosa de las diferencias y opiniones ajenas, mostrando apertura mental y aceptación hacia las diversas formas de ser y pensar. Reconoce la riqueza que aporta la diversidad y fomenta la convivencia pacífica y armoniosa. 15. Honestidad. Actúa con integridad y transparencia en todas sus relaciones y acciones. Una mujer madura es honesta consigo misma y con los demás, cultivando la confianza y el respeto mutuo en sus interacciones. 16. Amor propio. Se valora a sí misma y cuida su bienestar físico, emocional y espiritual. Reconoce su propio valor y se trata con amabilidad y compasión, estableciendo límites saludables y priorizando su propio crecimiento y felicidad. 17. Adaptabilidad. Se ajusta a los cambios de la vida con flexibilidad y resiliencia, demostrando una mente abierta y una actitud positiva frente a las nuevas situaciones y desafíos que se presentan. 18. Optimismo. Ve el lado positivo de las situaciones y personas, manteniendo una actitud optimista y esperanzadora incluso en tiempos difíciles. Su optimismo contagia alegría y motivación a quienes la rodean. 19. Creatividad. Encuentra soluciones innovadoras y creativas ante los desafíos que enfrenta, utilizando su ingenio y creatividad para superar obstáculos y alcanzar sus metas de manera original y efectiva. 20. Espiritualidad. Cultiva una conexión profunda consigo misma y con el universo, explorando su espiritualidad y buscando un sentido más elevado en la vida. 20. Esta conexión espiritual le brinda paz interior, inspiración y guía en su camino hacia el crecimiento personal y la realización plena. 21. Si te sientes una mujer madura, por favor coloca en los comentarios. Soy una mujer madura y orgullosa de serlo. 22. IFila madura y orgullosa de ser concejstir. 25. scientists